Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas del sector eléctrico nacional. El Ejecutivo Nacional firmó acuerdos con la ONU para llevar adelante programas de complemento alimentario al pueblo venezolano. Quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho por este paso que estamos dando, firmando este acuerdo para llevar adelante programas de apoyo alimentario, de asistencia alimentaria. La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios inició labores de recuperación de espacios en la parroquia El Recreo del Distrito Capital, como parte del Plan Caracas Patriota Bella y Segura. Entre los trabajos realizados se encuentran los planes integrales de iluminación, pica, poda y tala, reparación de avería de aguas hervidas, demarcación de pasos peatonales y brocales. Un total de 57 centros de salud del Distrito Capital fueron beneficiados con la dotación de 2.675 bombillos de tecnología LED por parte de Corpo Electro. La discapacidad no es un obstáculo. Mi rutina es normal, como cualquier persona. La fuente de inspiración son sus hijos. Joven trabajador de 34 años, quien no se detiene ante las adversidades para cumplir con sus labores dentro de la Corporación Eléctrica Nacional. Buenas, buenos días. Buenos días. ¿Qué podemos ayudar? No tomen la discapacidad como que si son unas personas con discapacidad, no somos capaces de muchas cosas, ¿sabes? Hay gente que tiene sus pies y sus manos tan completas, no los hacen. Hemos llegado al final, recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar a través de nuestras redes sociales.